Seguimos por Ruta 14, municipio de Alberdi, Juan González, cierre del año de Codem. Sí, última reunión y ya visorando la próxima. Esta última se hace un balance de todo lo que ejecutó la Codem a través de, bueno, en este año. Y los 51 municipios que, son 56, pero 51 estuvimos hoy presentes. Y bueno, programando ya todas las cosas para el año que viene. Nuestra primera reunión que se cree que va a ser para mediados de febrero. Contaremos con la presencia del gobernador. Y bueno, ahí ya estaremos viendo qué tipo de obra va a haber, qué vamos a tener en cada programa de cada uno de los municipios. Los nuevos ministros por ahí. Y bueno, aprovechando para decir, uno dice balance. Por ahí comentarte el balance nuestro que terminamos bien. Por ahí un poquito cansado por el tema de que tres elecciones se llevaron a cabo de mitad de año hacia acá. Pero balance muy positivo. Hemos comprado un colectivo para el traslado de los niños, una retroexcavadora. Protegimos mucho en el tema de salud. La disminución de muchos casos que hubo de COVID. Bueno, realmente por ahí como uno es médico le toca más el tema de la salud de nuestra comunidad. Así que, pero bien, realmente muy bien estamos terminando el año. Bueno, por último Juan, porque tenés otro compromiso. Están todavía, continúan con la reunión. ¿Tus deseos para este 2022? Más que nada en estas fiestas. Siempre por ahí uno... No tuvimos una fiesta central en cada iglesia. Hemos tenido una en cada uno de los parajes. Nosotros sí colaboramos con toda la iglesia, pero para los niños, para las catequeses. Entonces, deseo que por ahí que el 2021 no fue bien, que el 2022 sea mejor. Y bueno, nada más que eso, que estemos en paz. Sabemos que son momentos complicados con el tema de... Hay momentos complicados con el tema económico. Pero tratar de trabajar un poquito mejor para nuestro municipio y nada. Bueno, Intendente, muchas gracias. Gracias a usted.